No te queremos robar tiempo que ya te reclama el míster Anquilo. Para el entreno de este jueves, nada, muy buenas y un poco lo primero, el análisis de este comienzo del 2024 con el regular o mal partido del domingo en Los Pajaritos, el empate con Illescas, pero este toca ya sumar de tres. Sí, bueno, al final nos obligamos a ganar este fin de semana para seguir en los puestos que queremos optar a final de temporada. Y bueno, el arranque ha sido bueno, rascar un punto de Illescas cuando era de momento líder era un campo muy difícil, es un resultado muy positivo. Y el otro día en Soria, más o menos lo que ha dicho el míster antes, perdemos el partido con dos acciones a balón parado y se nos descuadra mucho el partido y allí en Soria es muy difícil remontarlo. Pero bueno, competimos que es lo más importante y a seguir en esta sintonía. Se nos ha marchado Nacho a China, a los nuevos proyectos. Llega el bicho desde Pamplona, desde Iruña o ahora desde Ciudad Real. ¿Qué habéis hablado con él? ¿Qué os ha contado en estas primeras horas? Nada, él nos ha contado un poco toda la experiencia que tiene encima y bueno, al final es una persona que está preparada para acoger un equipo de esta categoría. Ayer fue su primer día y ahora queda todo el resto del año, así que creo que nos va a ir muy bien con él. Hay lesiones, sanciones, quizás haya que restructurar la parte de la línea de zagueros. Si te tendría que tocar a jugar de central o donde te manden. Sí, donde me manden el míster. Al final no tengo ningún problema en jugar en cualquier posición del campo, me da bastante igual. Así que, bueno, eso es una decisión que tiene que tomar el míster. Si me tengo que jugar de central, de portero o delantero, me da igual, la verdad. ¿Qué tememos del rival del domingo, del naval carnero? Decía Ransés un poco que seguramente se salve, etcétera. Ha cambiado de entrenador. Esos dos últimos partidos un poco simétricos a los vuestros. Pero algo que nos quieras contar en donde se va a incidir en estas últimas sesiones antes del partido del domingo por la tarde. No les hemos visto todavía muy a fondo al equipo del naval carnero. Encima han cambiado de míster. No nos vale mucho todo lo que hemos vivido anteriormente con ellos o lo poco que hayamos visto. Pero bueno, podemos hablar de los jugadores que tienen en la plantilla. Y yo he coincidido con algunos de ellos. Y también has jugado contra mucha gente de esa plantilla. Y tienen un nivel muy bueno y han estado siempre en puestos altos. Así que no te puedes fiar. Y en algún momento van a cambiar la racha y la dinámica. Porque así consiste la categoría. Son dinámicas. Y es un equipo muy peligroso. Sí que es verdad que hemos preguntado a Ransés por las novedades un poco del mercado de invierno. Si va a venir algún compañero o más o no. Siempre decimos también con el preparador el tema de enero o febrero. El tema de las lesiones. Que son los meses donde más se producen. ¿Qué cuidados especiales tiene un jugador? Un poco a nivel personal precisamente para que esa circunstancia no llegue. Nada. Al final lo típico que tiene que hacer un jugador profesional. La alimentación y el descanso es lo más importante. Y después hacer bien los entrenamientos. Tema preventivo, gimnasio. Lo que tiene que hacer un jugador al día al día. A nivel particular, llevamos al ecuador de la temporada. Un poco, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Cómo has visto el club y cómo has visto la plantilla y el equipo? Yo la verdad, bueno, ya sabéis cómo llegué. Llegué al final, fue el último fichaje. Uno de los últimos. Y bueno, la verdad que yo solo tengo que hablar bien de este club. Me han tratado muy bien. La directiva, el cuerpo técnico, los jugadores. Ha sido totalmente un acierto. A veces vas con el miedo de acertar o no en un club. Y yo la verdad que no me arrepiento nada de haber venido a la gimnástica. La afición. Siempre decimos que está detrás del equipo en estas últimas temporadas de una forma muy importante. El otro día los pajaritos. Personas que se desplazan también a IESCAS. Temas de autobuses, coches particulares, con ese esfuerzo que además lleva un poco ligado a esos desplazamientos. Es verdad que en algunos casos cerca, pero el otro día en Soria, pues ya sabemos dónde está Soria. La afición. El domingo otra vez. Retorno después de muchas semanas sin ver fútbol en la Albona. Para sumar de tres, importante. Sí, al final es lo más importante. Cuando a veces el jugador tiene un error, si está la afición apoyándote detrás, la hace resetear y empezar otra vez de nuevo de cero y para seguir intentándolo. Y al final, pues bueno, tenemos suerte que tenemos una muy buena afición, que hacen un esfuerzo por ir a vernos en casa y fuera de casa. Y bueno, nosotros intentamos responderles con actitud y al menos sacrificarnos en el campo, aunque no salgan bien o mal las cosas, les intentamos responder porque ellos hacen un esfuerzo y nosotros también tenemos que hacerlo. Hablamos con el míster, precisamente la pregunta de Chas, el tema del cambio de entrenos en la Albuera, aquí en Nueva Sobia, en campos de hierba artificial, de hierba natural. Al final, como en el grupo están plagados los campos de hierba artificial, al final viene bien. Sí, bueno, al final depende. Hemos estado acostumbrados hasta diciembre a entrenar bastante natural y sí que es verdad que se nota el cambio en las pisadas y en dolores musculares. Sí que te puede cambiar un poco con el campo artificial, pero bueno, al final es lo que hay. La meteorología es la que está pasando ahora en estos momentos y nos tenemos que adaptar y ya está. No hay ninguna excusa. ¿De cuánto gana la Sebo el domingo? ¿La porra? No lo sé, pero con que gane de uno encima me vale. Gracias. Nada.